Buenas noches, historias de terror hermosillo. Vamos a hacer un recorrido en estas oficinas que no les gusta a los empleados de aquí, no les gusta quedarse solos. Estas son las doce de la noche, dicen que les cierren las puertas. Hola, les cierren las puertas en las oficinas que oyen ruidos, vamos a ver si tenemos suerte de que se nos aparezca algo. O que se cierre la puerta de... Si estas aquí, por favor mueve la puerta del baño. O si la quieres azotar. Si quieres manifestarte por medio de este aparato electrónico o este celular. Si quieres emitir alguna voz. Decir que si realmente estas aquí. Si, si es que hay un sensor. Si, si es que hay un sensor. No nos vamos a esperar que se apague. Y vamos a pasar al... ...al baño de los hombres. También vamos a tratar de... ...de no meternos todo para que nos... ...no se prenda la luz. Estas aquí entre nosotros. Estas aquí entre nosotros. No se fijan que en el de la mujer se vean como... ...ahí esta el pulvito. Puede ser pulvito, puede ser... ...ahí esta el pulvito. A ver, cierre la puerta si estas aquí. A ver, cierre la puerta si estas aquí. A ver, el de las mujeres. A ver si ya se... A ver si ya se apagó la... ...la luz. Oh, no. Esta sigue prendida. Vamos a venir a apagarla. Vamos a entrar de este lado que es donde... ...ahí esta. Voy a apagar... ...esta luz. Hacer un recorrido. Perimetral adentro. Ya esta. Se la apague. Dicen que hacen mucho ruido. Que tienen miedo. Que te tienen miedo. Te quieres manifestar. Quieres mover... ...la silla. Hacer algún ruido. Mueve la silla, a ver. Ya se mueve la silla. Ese es algo ya más... ...más fuerte, no. No he tenido la fortuna... ...de que algo mueva la silla, no. No hay nadie. No hay nadie. Esta... ...absolutamente solo. No hay nadie ahorita. ...no hay nadie. No se. No Bitte. No seas tímido o tímida Eres hombre o mujer O eres un niño O niña Si no quieres mover nada Puedes Puedes manifestarte Me saco de onda Si no eres una niña O un niño Puedes Hacer o hablar por medio de este aparato Este Aquí adentro es donde sentí feíto Pesado sentí A ver, ciérrame la puerta Si estás aquí, ciérrame la puerta, por favor Muévela Vamos a cerrarla Gracias Última oportunidad Para hacer un ruido O Comunicarte por medio del celular Gracias Bueno, hasta ahorita Voy a escuchar ahorita Voy a escuchar, voy a ver la repetición El video Para ver si se llegó a escuchar algo ¿Es un niño o una niña? Comunícate aquí, que se oiga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a escuchar Vamos a escuchar Y vamos a escuchar Buenos días A ver si estaba así Estaba así movido Ahorita voy a ver la repetición Del video al principio Para ver si así estaba ya No me acuerdo si estaba así movido Si ustedes sintieron algo Pues ahí me lo ponen en los comentarios Pues gracias Y te llegaste a comunicar Y no estés asustando a la gente Por favor Si quieres decir algo Dímelo aquí Por medio de este celular No asustes a la gente Bueno amigos Nos despedimos ¿Por qué se apagó la luz? Gracias Bueno gracias por ver el video Estén pendientes para el próximo También acuérdense que Hago en vivos en la fanpage Historia de Taro Hermosillo Y hago videos también Nomás para YouTube Con Maurito Gracias Estamos pendientes